bueno bueno ahí lleva su canasta su comida de perro bueno aquí ver esta muchachona un perrito ok eso mire de la fuerza que tiene como si nada de escuela si son bien guerreras y como ella desde pequeña estaba bien acostumbrada a llevar bastante carga vaya comí el perro y ahí la de ayer y le va a llevar su canasta bueno 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 tique ok y ahí este quiero ver qué más y usted hasta fila en hecho va el chío bien ordenadito qué bonito uno tras otro eso me llega no le gustan los perritos para usted tan bonitos que son no tengo bueno ahí está el muchachón tres perritos ok y ahí lleva su canasta ok como no tengo es no me la llevan 4 perritos no para gato no si ahí lleva su canasta ahí se lo indica el chico para dónde un guamperro y ahí está su canasta bueno 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 y miren la fila que hay todavía es que está bien larga la fila algunas palabras de agradecimiento usted pues nosotros le agradecemos finalmente a dios y después al al canal verdad que nos facilita esto pues muchas gracias y que dios le bendiga a todos bueno muchas gracias 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 ajá y usted cómo está cómo ve todo esto todo bien mire para mí pues ahorita mismo le hablo claro verdad para mí para esto una gran bendición de parte de todos los que colaboran para que nosotros tengamos la oportunidad de recibir este alimento verdad para mí pues ha sido pues yo estoy absolutamente súper agradecido de todas las cosas que ustedes han hecho por nosotros esperando de que no sea la primera vez verdad y ya pues lo tomaron en cuenta bendito sea dios entonces en el nombre de dios le pedimos que los cuiden y que también pasen una bonita navidad bueno muchas gracias a usted por esas palabras y ahí ven como todos recibiendo sus canastas y si ven mucha gente sentada ya es porque están esperando que su comunidad sea mencionada y sepas pasen a retirar su canasta dos cachorritas tienen bueno bueno disfrutela no tiene porque no tiene usted un cachorrito dos cachorritos eso vaya quien la lleva vaya quien la lleva llevenme bueno bueno el ticket tres cachorritos bueno y ahí su canasta vay eso tío Tiene fuerza todavía Si, tiene fuerza Eso Bueno, bueno Dos cachorritos Dos cachorritos Ahí esa muchachón se la lleva Solamente que vamos a acabar con usted Aaaaah Ya la dije Jajajaj El pelo Lo está esperando ahí el mero mero Si Eso Y la canasta Llevan a Siéntale como que fuera mi papá Vaya Bueno Un perrito Bueno Ah usted la puede llevar Ah vaya pues Ah vaya pues Adiós Bueno, bueno, bueno Y a ver quién más falta Ah ya le ha gustado las pastillas Si me ha gustado las pastillas Jajaja Y ahorita si ya estuvo todo Falta él Ah, falta él Ah vaya, no encuentro A él yo le di, no pasa nada Pregunta a la cama No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no Un cachorrito, ok Un cachorrito y su canasta Si hay unos que tienen uno, dos, tres Hasta siete, lo máximo que hemos escuchado siete ¿De verdad? Si, pasó una señora que dijo que tenía siete perros Ah, si le preguntas un acá Tiene como 15, 20 Tiene como 15 perros, ajá Y más la hoy que la otra que está cargada también Lleves a los bichos y vayan a ver, miren como mira el montón de gente Ay, vamos, 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 vamos a ver Sí, sí Ahorita como prácticamente le está dando ya a cada, a cada comunidad Comunidad, ajá Exacto Ahorita vamos a ver la gente cómo se, cómo se, cómo va Se está yendo alegre, pues, contenta Porque esto es lo que más la gente está Porque lleva su bendición para casa Sí Aparte la maná de niños Ajá, qué mal Esto es lo que la gente está esperando Ay, mira, ve Mira cómo fue Hola chiquitín, ¿ya no te aguantaba, papá? Ay, que lo he hecho Bien peludito Ajá Eso Eso Vamos, vamos a ver allá Eso es lo que nosotros nos satisface Ver Cabal Eso es lo que nosotros nos, entonces Imagina, cómo va la gente todavía, siguen haciendo fila, mira para pupusas y todo Dijen a las pupuseras desde la mañana, mira No han parado No han parado Pobrecitas Llenían de aguantar las manos Mira, sí, se está bonito cuando te dicen, gracias por ver Así que lo que te traje hasta aquí va Sí Ajá Imagínate Mira, qué bonito Mirá, ve Cómo van, ve ¡Pam! Cuidado, cuidado No se le vaya a caer Cuidado esa, ahí, ve Todos van a encargarnos Venía a dejar una ola de las mesas Ajá Le dice el señor A una señora Le dice Hermana Le dice, mire qué bendición llevamos Le dice Sí hermano Le bendito sea Dios Le dice Dios hace las cosas perfectas Le dice la señora Le dice Lo malo, hermanas Que yo creo que guindado Nos vamos a ir porque no cabemos No te voy a preguntar Ah, Dios guarda Bueno, ya saben, ya saben Le dice con la canasta Le dice, contenta Le dice, contenta De verdad Mira, mamá Nosotros Venimos porque vemos Que todos van Van bien cargados Ahora sí va Con todo el carro Sí Y ahora va más cargado Sí Sí, es cierto Está bonita la canasta Está bonita, verdad Está bonita, verdad Mirá al niño Mirá al niño Ay, Dios chiquitín Ay, 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 ay ¿Ves? ¿Qué pasó chiquitín? Ya suba Levanten más Tópese más Porque ahí para el barrio Que suba más gente Tópese más ahí en medio Por favor Eso Eso Ya no aguantas Para el barrio Ah, vamos a ver otro también Vamos a ver otro Vamos a ver otro Ah Dios guarde, adiós Pues la va bien cargado este carro Adiós Hoy si no quería hablar Hoy si no quiere hablar Como ya se va No está hablando Jajaja Jajaja Huelan Nanos Quítense, quítense Tantas penas Que tenía salir en la cámara y bien bonita ¡Ajá! Y bien bonita Vuela, mirá como va de topado este carro Jajaja En los pies la llevan cuidándolas Kyra, quien lleva los tuyos Si van a ir a los dos camiones El otro como está de topado Jajaja Jajaja Ahorita estos se están posicionando Para cuando ya Para más gente Como van por orden Ellos se posicionan y luego vienen y se cargan Hasta que cargue el último Y se van Cuela pero como van topados estos Pobrecitos A ver como les toca Por las canabas Ellos llevan mucho más espacio Más los buquetes, comida de los chuchos Que llevan Pero miren Ah si hay tráfico para abajo No se quien Que cama anuncie Ahorita van a ir a anunciar Para que los muevan Y ustedes puedan Si ahorita lo van a mover Ahí no sale No, no sale Si ya lo van a quitar Díganme que anuncie Que cama que muevan el carro Miguel dice Miguel se llama Miguel se llama Cuela Pero si va bien cargado Todo muy bonito Hasta arriba en el techo Mira Pero este evento nos ha salido bien Y todo gracias a Dios A los espectadores Y a nosotros Y a nosotros también Que hemos hecho La cama Es cierto Todo estaba muy bien organizado Mira Yo pensé que nos iba a tocar Después a nosotros Para recoger basura Pero mira Hasta eso En eso hemos tenido orden Yo tal vez Para tal vez Así como viendo los camarones Tal vez así como estuvo de orden Tal vez lo hace para otra comunidad Así lo mismo Llamarlos en un solo puesto Y que toda la comunidad Porque es lo mejor Porque también O sea Cuando hemos hecho las ayudas Y uno va de casa en casa Es más difícil Sí, es cierto Adiós Cuela Cómo va de topado Adiós Que les vaya muy bien Adiós La gente bien contenta Sí Cómo Cómo Vamos Adiós Cuídense mucho Ay No les da pena Adiós Cuídense Cuela Hoy sí Démosle para allá Cómo se mira todo lleno de gente Solo todo esto aquí Como ya no hay nada aquí No va a costar tanto Así como pensábamos Las aladas Agua Ah, sí, claro Agárrenla Agárrenla Porque imagínate Ahorita lo que más Hace bulto Así bulto, bulto Que tenemos que cargar Es la tarima y el sonido Ajá Pero de ahí solamente Hay que jalar mesas Ajá Las cajas desocupadas Y con dulces Y los juguetes Y eso Eso Yo creo que ya se fue el hino Con el primer viaje Ahí se fue Sí Entonces Vaya ahorita te digo Que va a haber más espacio Ajá Sí, porque falta Yo creo que Se va a poder llevar Todo en solo O si acaso Regresan Algunos Mientras nosotros Nos quedamos ordenando allá Sí Porque falta la silla La silla La tarima Y el sonido Se ve muy apustoso Ajá Sí ¿Te acordás cuando jugabas así ¿Va Daisy? ¿O no jugaste? Sí Yo nunca jugué Yo siempre me compro carros Carritos Yo que me acuerde Fueron pocas las muñecas Que tuvo A mí me gustaba más De cocinitas Ajá Me gustaba jugar más cocinitas Pero está bonito No sé Las muñecas sí tenía Porque más me compraba Pero tenía más cositas Así como de juguete Sí De cocinitas De doctora Yo más así como para hacer pulseritas Ajá Pulseritas Ajá De esas sí tenía Yo aprendí a hacer esas cositas Pulseritas Porque en el canal me ganaba eso O Billy O Billy nos regalaba Porque una vez Billy se vistió Se vistió de santa Y nos llevó dulces de los de Estados Unidos Y juguetes Ay dice la chica Qué chivo Me acuerdo No Billy un altote gringo Ah El que menciona Ajá El que menciona De Inglaterra Inglaterra No Inglaterra No yo no